Para hacerte la primera pregunta, el día que sucedió todo, que tú me llamas por teléfono y que estamos todavía con la duda increíble de lo que estaba sucediendo y que hay algunos detalles de nuestra conversación que vale la pena poner hoy sobre la mesa. La primera pregunta, por supuesto, te regresas hoy mismo a España, es... ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió con esta visita tuya a los Estados Unidos? Una visita con grillete en el tobillo, ¿no? Así es, yo creo que esta visita ha sido muy importante, ha sido muy importante porque ha vuelto a poner sobre la mesa que lo que el régimen cubano ha intentado enmascarar como si fuera un accidente, la realidad es que fue el asesinato de dos de los principales dirigentes políticos de la oposición dentro de la isla. Hemos podido demostrar, hemos conseguido pruebas, que utilizando los propios vídeos que el régimen, todos sabemos que les gusta mucho hacer vídeos para intentar convencer a la gente de sus teorías, pues con sus propios vídeos, con su propia información, la hemos desmontado y hemos demostrado, ¿no?, que el coche no fue un accidente, sino que fue una colisión y que nos sacaron de la carretera. Ahora, esa nota que agrega el New York Times, que dice que Cuba tiene que aclarar esa muerte bajo sospecha, que es precisamente el título de tu libro, Juan, ¿no?, no nos indica, yo creo que sin tu presencia aquí en Estados Unidos, esa línea no hubiera salido en el artículo, ¿no?, pero no nos indica que este libro tiene que traducirse al inglés, que tiene que llevarse al mundo norteamericano para que se entienda exactamente de qué estamos hablando. Está claro, yo creo que tiene que haber un compromiso, no solo de la América Latina, de los latinos, de los hispanos, con la democracia en Cuba. Yo creo que este testimonio se tiene que expandir, se tiene que llevar a todos los americanos, a todas las personas que hablan en inglés, porque es la evidencia de lo que ha hecho durante muchos años el régimen comunista de Cuba y lo que sigue haciendo, que es hostigar, asesinar, amedrentar a gente, que lo único que hace es tener ansias de vivir en libertad y querer tener los mismos derechos que disfrutamos aquí en Estados Unidos y en Europa. Ahora, yo dije al principio que te iba a hacer algunas preguntas que me daba la impresión de que no se te han hecho, porque desde ese primer día me he preguntado muchas veces cómo es posible que en un accidente donde hay dos extranjeros y dos cubanos, pues los dos extranjeros salgan totalmente ilesos y los dos cubanos mueran. Es como si hasta ahí hubiese una suerte de vida o muerte en área dólar y una en moneda nacional, como si la desgracia solo nos tocara a nosotros los cubanos. Entonces mi pregunta concreta es, asumimos, te dan un golpe, sales de la carretera, te quedas atontado, he visto todas tus presentaciones, durante un tiempo. ¿Cuándo te paras, no ves a tus compañeros? Lo primero que hacen las personas que me sacan del coche es... ¿Quiénes son esas personas? Dos personas que aparecen de la nada. Hay quien conoce la isla de Cuba. ¿Vestidos de militares? Civiles. Los que conocen la isla de Cuba, en la mitad de la nada, en la carretera nacional, pasa un coche cada cuatro horas. Pues ¿cómo es posible que nada más sacarnos de la carretera aparecieran dos personas en una furgoneta y me sacaran al momento a mí del coche? Pero, a ver, ¿no te dio tiempo a ver a Payá, por ejemplo? No. O sea, no sabes si Payá estaba herido, estaba desmayado, estaba de pie... Estaban vivos porque no hubo ninguna colisión que pudiera originar una muerte de cualquier persona. Pero yo creo que hábilmente el régimen me sacó... ¿Pero los viste, no los viste? ¿Viste Payá o no los viste? No, no, no. Hábilmente el régimen me sacó a mí el primero. Por lo tanto, no les vi. ¿A Harold Cepero? ¿Lo viste o no lo viste? No, no les vi. Me sacaron del coche, nada más que nos sacaron de la carretera y recobrí el conocimiento y me estaban sacando del vehículo. Bueno, Aaron Moody sí tiene que haberlos visto. Claro que sí, porque le dan los dos teléfonos móviles. ¿Se los da quién? ¿Harold Cepero? Le dan los dos teléfonos de Harold a Aaron. Y Aaron, cuando le traen al hospital, me los da a mí. O sea, Harold Cepero estaba definitivamente vivo. Claro, como si no le dios los teléfonos suyos al sueco. En Cuba hay una frase popular, cuando alguien se hace el bobo, que es, se hizo el sueco. ¿Por qué se hace Aaron Moody, por qué se hace el sueco? ¿O has hablado con él a lo largo de este tiempo? Sí, y él argumenta que no se acuerda. Pero hay que entender, hay que contextualizar en qué momento nos basamos. Aaron, para poder volver a su casa, se tuvo que... Ahora es diputado. Ahora es diputado. Su vida política continúa. Se tuvo que pactar y tuvo que realizar una rueda de prensa en la que decía que Cuba era maravilloso, que había estado equivocado toda su vida y que en esos tres días que habíamos estado allí había descubierto una Cuba nueva. Eso era parte del pacto. Y parte del pacto también era que guardara silencio. Por lo tanto, aunque yo entiendo que también se esperaba que yo me quedara callado, yo no podía guardar ese silencio. Y por eso yo sí he hablado. Ahora, para que el público entienda, antes de hablar con mis otros dos invitados y sumarlos a la mesa, o sea, las condiciones en que se hace esta entrevista, tú tienes un grillete electrónico en el pie. No sé si eso puedes mostrar al público. Yo soy demasiado exhibicionista. Si podemos a lo mejor mirarnos. Porque a mí me parece extrañísimo estar entrevistando a alguien, quizás del lado de allá con la cámara, a alguien que en cierto modo, en cierto modo no, es un prisionero. Eres un prisionero. Esa es mi libertad. ¿Por qué tu gobierno sigue tratándote como un prisionero cuando a todas luces el gobierno cubano está ocultando la mitad de la información? Pues porque el gobierno cubano chantajeó a mi gobierno y solo pude volver a mi país si España reconocía la validez del juicio farsa al que fui sometido en Cuba. Y si reconocía que la sentencia que ellos me habían impuesto la iba a tener que cumplir en España. Por fortuna, uno de los vericuetos legales pudieron darme una semilibertad y por eso hoy estoy aquí. Sí, para poder venir aquí, tiene que darte un permiso especial. Eso es. Que demoró, tengo entendido, hasta el último momento. Me lo dieron el día anterior a venir para acá. Ahora, a los cubanos nos exigen, yo me imagino que ahora tú entiendes lo que hacía para allá en Cuba. O sea, la difícil tarea que se había autoimpuesto, ¿no? De ser lo que significa ser un disidente en Cuba. Porque nos dicen, bueno, los cubanos cuando caen presos, todos, algunos se rajan, hablan. Pero yo veo que cuando los extranjeros caen presos en Cuba, no tienen un comportamiento muy distinto a... No, perdona, es que hay que contextualizar. A ver, dime. Si tú tienes algún problema legal aquí en Estados Unidos, en España, tienes acceso inmediato a un abogado. Puedes realizar una llamada, puedes ver a tu familia. Si te presionan o la policía hace algún comportamiento inadecuado, les puedes demandar. En Cuba no tienes acceso a un abogado, no tienes acceso a ninguna llamada, no tienes acceso a ver a nadie más que a unos militares que te tienen cautivo en un calabozo sin ninguna condición mínima de higiene. Y que estás a su merced y si no haces lo que ellos quieren, hoy yo no me siento aquí. Y con la duda incluso de que... Si tú tienes que describir esas cárceles cubanas. Claro. Has estado también... Estuviste preso los primeros días en España, ¿no? Estuve 13 días. ¿Qué diferencia hay? No tiene nada que ver. El calabozo de Bayamon en el que estaba, lleno de insectos, la ducha era un agujero en el techo del que caía una vez al día, el váter no tenía cisterna, por lo tanto teníamos que llenar el cubo y echar agua porque había una epidemia de dengue. No, porque algunos creen que los cubanos mentimos cuando hablamos de los horrores de la cárcel. Entonces, entidad, además del testimonio de Payate... Y sobre todo la presión de los militares que custodian a todos los... ¿Te golpeaban, por ejemplo? A mí me golpearon en el hospital, la presión psicológica, el saber que si no haces lo que ellos quieren, te pueden matar y no pasa nada. O tenerte 20 años. O tenerte 20 años o dejarte como Alan Gross dentro de un hospital sin volver. Ellos te acusaron de las muertes de Payá y de dejar el sepero como culpable, ¿no? Ellos me acusaron de su muerte, sí. También me acusaron de ser un agente de la CIA y de 20 mil cosas más. De eso acusan a todo el mundo, ¿no? Cualquiera acusan de ser agente de la CIA. Pero claro, me imagino que 26 años de edad tenías en ese momento. 26 años. A nosotros desde lejos, que simpatizamos con el PP, fíjate, yo entre el PSOE y el PP no tengo la menor duda. Pero me molestó muchísimo cierta complicidad, ya una vez que estás en España, para ocultar los hechos. No ha habido una voluntad política en España. Y en eso hay que felicitarte a ti, porque te estás enfrentando a tu propio partido y a pesar de eso has ganado unas elecciones juveniles regionales. ¿Qué significa eso? ¿Hay un cambio dentro del PP, dentro de las juventudes? Yo creo que hay, los partidos políticos, el gobierno está compuesto por personas. Y como tal, hay personas que creen que defender la libertad nos hace libres y que hay que poner por encima de cualquier otro rédito político o cualquier otro compromiso la verdad. Y hay gente que no tiene tan claros esos compromisos. Por lo tanto, yo me siento muy apoyado en mi partido en Madrid. Y bueno, quien no entienda por qué hablo, pues eso es un problema suyo. Rosa María. Entre el comportamiento de él y el de Aaron Modig. Mira, ambos salieron con un pacto de silencio. Ambos salieron amenazados de muerte. Ambos sabemos que Ángel ha recibido amenazas y presiones estando en España. Suponemos que Aaron Modig también las ha recibido. La diferencia es quien decide vivir en la verdad y en libertad, a pesar del grillete electrónico que acaba de mostrar. Y quien decide ser un rehén del gobierno cubano el resto de su vida, a pesar de tener un cargo político en estos momentos en Suecia. No, no, sin duda. Lo del grillete es fundamental. Es fundamental porque te evalúa exactamente la situación en la que tú te hallas en tu propio país. Antes de hablar con Juan y el lado humano de Payá, de esa persona que nosotros hemos conocido y admirado, y que sabemos además la importancia que tenía desde el punto de vista político, yo quiero ir a una pausa comercial, no me queda más remedio. Regresamos con esta muerte bajo sospecha, ¿no? Y por qué es bajo sospecha. Ya volvemos. Este programa es presentado por...